Que el maquillaje no apague tu risa, que el equipaje no lastre tus alas, que el calendario no venga con prisas, que el diccionario detenga las balas, que las persianas corrijan la aurora, que gane el cielo la guerra del pueblo, que los que esperan no cuenten las horas, que los que matan se mueran de miedo, que el fin del mundo te pille bailando, que el escenario nos tiña las canas, que nunca sepas ni con cuándo, ni siento volar, ni ayer ni mañana. Que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel, que cada noche sea noche de moda, que no se ponga la luna de miel. Que todas las noches sean noches de moda, que todas las lunas sean lunas de miel. Aguante, Joan Manuel, que es el último salón. Nos dijimos adiós, ojalá, que volvamos a vernos, ojalá, 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 ojalá. El verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno. Y a tu pueblo en azar, otra vez, el verano siguiente. Me llevo hoy al final, del concierto, me puse a buscar tu cara entre la gente. Y no hay quien de ti, no hay ligera, ni media palabra. Parecía como si, no me quisiera gastar el destino, una broma macabra. No había nadie, detrás de la barra, del otro verano. Y en lugar de tu bar, me encontré una sopursal del Banco Hispanoamericano. Tu memoria vengué, apedradas, contra los cristales. Sé que no los oye, protestaba mientras me esposaban los municipales. En mi declaración llegué, que llevaba tres copas. Y empecé esta canción, en el cuento de aquella vez le quitaba la ropa. Y nos dieron las diez y las once, las doce y la una, y las dos y las tres. Y desnudos a la noche a ser, nos encontró la luna. Y nos dieron las diez y las once, las doce y la una, y las dos y las tres. Y desnudos a la noche a ser, nos encontró la luna. Muchas gracias, hasta siempre.